Este viernes, como te comenté, una de las participantes de la maestría, Adriana Marín, va a facilitar un taller que tiene que ver con sanación y se llama liberación de emocional con Hoponopono. Cada uno de los participantes de la maestría va a desarrollar su propio tema. En el caso de Keta va a hablar de la resiliencia y con y de los neurotransmisores. Ellos ahorita están preparándose, me parece, digo no es por presumir, pero creo que es de las pocas, o si no la única maestría, que tiene prácticas profesionales, examen profesional y un proyecto de tesis para que desarrollen su propio taller. ¿Qué es la resiliencia y por qué elegiste ese tema? Bueno, yo elegí ese tema un día que venía yo manejando, escuché en el radio, me llamó mucho la atención, de hecho ni el nombre me aprendí, pero recordé mucho a una amiga que yo tengo, que todo le pasaba, de todo le pasaba, que el marido se quedó sin trabajo, que su hija tuvo un accidente, que su mamá se cayó de las escaleras y la iban a operar, pero a mí lo que me llamaba la atención mucho de esa amiga es que siempre la veía yo contenta, siempre la veía yo en una situación no de depresión, sino al contrario, como muy positiva. Entonces ahí fue donde se me hizo raro y yo hasta pensé que inventaba todo eso, todo lo que le pasaba y fue donde me llamó la atención, escuché ese reportaje en el radio y que hablaba de la resiliencia, son personas que saben controlar sus emociones, pero que todas esas situaciones negativas en su vida no las llevan a un estado de depresión, sino al contrario, no las somatizan, sino que al contrario, las empoderan. Ah, mira qué interesante el tema. Y tú Connie, ¿qué es un neurotransmisor? Bueno, son las sustancias que segregamos todos en el cerebro, pero cómo afectan a nuestro organismo. Pueden ser para lo positivo, pueden ser para lo negativo. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada a segregar, es enojona de joven, digamos, y está acostumbrada a segregar, se va siendo adicta, adicta, y cada vez tiene que ir subiendo la intensidad. Entonces, dicen que una persona, digamos, si es de joven muy alegre, cuando sea grande va a ser mucho más alegre. Se acentúa más esa forma de ser. Una persona enojona, por consiguiente va a ser, pero tiene que ver con los neurotransmisores, porque el cuerpo se va siendo adicto a esa sustancia. Por ejemplo, la adrenalina. Las personas que son, pues ahora sí que acostumbran. Que acostumbran a los deportes extremos. Cada vez necesitan más y sus emociones tienen que ser cada vez más fuertes. Y eso, como puede ser bueno, como también puede ser algo negativo. ¿Por qué? Porque envenenamos a nuestro cuerpo. Entonces, es algo muy importante en los neurotransmisores y conocemos muy poco del tema. Esto que está diciendo Connie, lo puedes ver con dibujos animados en una película que se llama ¿Tú qué blip sabes? Habla acerca de física cuántica. Hay una escena de la protagonista donde ella es la fotógrafa. Va a una boda y ahí hablan acerca de los péptidos. Los péptidos es algo que nosotros segregamos, que nos generan adicción. Lo que acaba de decir Connie es, si toda la vida ha sido dramático, generas el péptido drama. Enojón, el péptido enojón. Velo, te invito a que lo veas en la película. ¿Tú qué blip sabes? Bueno, y puedes investigar acerca de la serotonina, la dopamina, la adrenalina. Allen nos comentaba, tenemos un amigo en la maestría, que aparte que es acá como Jimmy Neutrón, que se la sabe todas. Nos explicaba que todas las inas, la serotonina, la dopamina y todo, digamos que son como las buenas. Y existen las contrarias, que no me acuerdo, me dijo un chorro, pero no me acuerdo. Y eso sucede a nivel bioquímico en tu cuerpo. Entonces también, si quieres entender y conocerte más, conoce tu origen. Sería interesante, nosotros lo vamos, yo lo voy a estar anunciando en el programa. Cada que ellas hagan una presentación, como podrás ver, somos nueve participantes. Son nueve participantes y cada uno tiene un tema diferente, o sea que esto va a estar buenísimo. ¿Y qué sigue para ustedes? ¿Cómo a qué te gustaría dedicarte? Algo que me dijiste, compártemelo de los niños, porque aunque bien tú quieres ser entrenadora empresarial, que por cierto, Connie me está apoyando con el proyecto del gobierno del estado de Hidalgo, al que próximamente vamos a ir a dar capacitaciones. ¿Y con qué te estoy viendo el proyecto? Para darle coaching a mis Pumas. Espero que ya pronto se pueda hacer eso. Vamos a ir a darle coaching empresarial a los Pumas, como lo hicimos con el Cruz Azul. ¿Qué sigue para ti? Cuéntanos lo de los niños. Bien, bueno, tengo la licenciatura en educación preescolar. Yo sí creo que muchas de las situaciones que se crean como adulto, la falta de valores, de responsabilidad, viene desde la niñez y considero que si el coaching se puede llevar, todas esas herramientas, darles desde chiquitos a los niños en su infancia, es una forma de cambiar. A lo mejor es un cambio generacional y a lo mejor a mí ni siquiera me toca verlo, ¿verdad? Pero si se bien aprende, a lo mejor en su edad adulta no va a ser tan fácil que se corrompan o que se caigan o que dejen de creer en sus sueños. Si algo me dio el programa de transformación fue justamente eso, volver a creer en mis sueños. Sueños que yo ya tenía, ya ni me acordaba de más. Fue justamente volver a creer en eso. Entonces, es como llevar lo que es el coaching a los niños, pero para que nunca olviden sus sueños, para que vayan por ellos y si desde una edad, digo, yo estoy a la mitad de mi vida prácticamente, si esto yo lo hubiera conocido desde más chica, ¿qué no hubiera logrado en mi vida? Yo sé que tengo mucho por lograr todavía, pero si un niño desde chico, desde un adolescente, tiene estas herramientas, lo que no va a poder lograr y queremos todos un México mejor, entonces, ¿por qué no empezar por las bases? Esa es una de las cosas. Y tú, Ketia, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué sirve para ti? Cuéntanos de tu proyecto, de lo del centro, ahora que viste. Ketia me acompañó el fin de semana al taller del arte del empoderamiento, declaramos cosas muy importantes, que después ya verán de qué se trata. Pero, ¿cómo ves, Ketia, cómo va tu proyecto del centro? Bueno, pues sí, una de mis metas es poner un centro para dar talleres vivenciales. El poder apoyar a esas personas, el que decidan transformar su vida, porque como dice Fish, ningún taller sirve si no lo practicas, y la verdad sí funciona, y esa es una de mis metas, poner un taller para los talleres vivenciales. Un centro, ¿no? Un centro, perdón. Pues, todas las personas que estamos involucrados en esto, en la maestría, tenemos sueños, propósitos, ideales, pero la idea es que coincidimos en que es para este país, para hacer la diferencia en este país. Sí, cada vez vemos que se pone más difícil la situación. Hace poco, no sé si lo han visto, pues, la iniciativa de nuestro querido señor presidente va a vetar muchos aspectos de libertad en la Internet. Ahora quieren regular el Internet. Pues, obvio, ya vieron que no está tan chido que nos dejen hablar y que nos dejen pensar. Pero aún así, seguiremos haciendo la diferencia. Creemos que este país nos necesita. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Y hoy, nosotros, desde nuestra trinchera, somos nueve personas, somos diez personas involucradas. Hoy tenemos una fundación. Hace ocho días, también quiero reconocerlas en público, hace ocho días, ellas, junto con los demás participantes de la maestría, generaron donativos para un niño que se llama Jimmy, ¿no? ¿Cómo se llama el del oxígeno? Emanuel. Emanuel. Ya lo había anunciado en programas anteriores. Emanuel necesitaba cierta cantidad de dinero para comprarle tanques de oxígeno. No sé, es un niño que tiene... Tres años. Tres años. ¿Qué enfermedad tiene? Tiene displasia pulmonar, tiene... Este... Psicos... Problemas claves. Para... Sí. Sí. De hecho, no camina el niño. Psicomotriz. Es un niño condenado a una silla de ruedas con tres años y que para todos lados tiene que llevar a tancos de oxígeno. Sonda gástrica. Sonda gástrica. Pues donaron una buena cantidad en recursos... Bueno, más bien donaron recursos materiales no económicos. Nosotros procuramos no dar dinero a las fundaciones para que no haya malos entendidos o se preste otras cosas. Pero ellos compraron una dotación significativa para este niño de tanques. Entonces, el 26 de abril vamos a hacer un festival del Día del Niño con los niños que viven en la zona de los basureros en Chimalhuacán. Por favor, desde ahorita, si tienes algo que ya no te sirva, la idea no es que nos agarres de bote de basura. No nos los des. Vamos. Vamos a hacer la diferencia con estos niños. Créeme, estos niños lo que necesitan más es una sonrisa, un abrazo. Que alguien les diga que van a estar bien. Eso sí hace la diferencia. Porque, pues, ropa o no ropa, pues ellos aunque sea se ponen una bolsa o se tapan con algo. De verdad sí está muy, muy crítica la situación allá en Chimalhuacán. Deberían de conocer ese lugar. Es impresionante. Sobre todo lleva a tus hijos para que ellos creen también conciencia. No se trata de... Ay, mira, que eso te pasa por no comer. Por supuesto que no. O sea, es... O eso te pasa si te porta mal. O mira, ya viste tú que tienes tantas cosas. No es tanto por eso. Yo creo que los niños se entienden mucho mejor que nosotros. Y es más sencillo. Aprenden a valorar. Y bueno, pues Connie tiene un proyecto más adelante de hacer, no una fundación, sino trabajar para la niñez, para las mujeres. También Adriana. Ah, Adriana, por ejemplo, Adriana Manila, que va al taller este viernes, dio sanación con niños. Sí. Y dio técnicas de liberación de emociones con niños. Bueno, me contaban que tiene una cantidad impresionante de niños. Ella hace sanación gratuita. Ella no vende estas cosas. Como ella bien dice, esto no es para hacer negocio. Es para sanar, por supuesto, si quieres contribuir con algo para que ella continúe. Ha trabajado en... ¿A dónde se va, Adriana? A Oaxaca. A diferentes... Toda la República. Viaja en toda la República dando estos talleres. Si hay alguna empresa de transformación o algún dueño de centro o alguien interesado en contratarnos. Ay, sí. A contratarnos. Pues sí, como equipo. Nos rentamos para velorios para llorar también. No, no es cierto. Si quieren contratarnos con algún taller. En el caso de Adriana, ya les contaré la próxima semana la experiencia que fue con Adriana. Pero sobre todo llevar este tipo de talleres o dinámicas a comunidades donde se requiere la sanación, la meditación, la introspección. Con Adriana específicamente tuve una sesión de limpieza que dura cinco minutos. No sé si lo han visto. Cinco minutos donde te tocan así y después cinco minutos en los dedos gordos de los pies para limpiarte y equilibrar tu energía. Algo que de verdad está muy interesante. Pues, ¿qué les puedo decir? Estoy muy feliz y muy contento de ustedes. Todavía no estoy orgulloso porque son medio burros en la escuela. Para nada. Así como Sergio Andrade tenía su clan. Yo también tengo el mío. Me faltan otras siete. No, a Mauricio, Allen y Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias por haber confiado en el proyecto, por estar conmigo. Y sobre todo gracias porque hoy que tienen sueños han vuelto a creer en ellos. Y porque ustedes saben perfectamente que si van a ser posibles es porque depende 100% de ustedes. No tiene que ver conmigo ni con lo que aprenden en la maestría. Yo siempre les digo que quien las va a certificar es su resultado y su congruencia, no el certificado que yo les dé. Algo que tengas que decirnos, Keta. Ya nos vamos. Muchas gracias, Fisch, por la confianza que también, bueno, hablo por mí, me tienes. Y pues, por algo estoy en la maestría contigo. Muchas gracias. Pues, Fisch, mil gracias por haberme invitado, a mis compañeros que fueron realmente quienes me hablaron de él porque tampoco lo conocía. Este, muchas gracias. Y también las personas que están muy interesadas, mis amistades, como Roxana Álvarez, como Eduardo Peniche, Connie Rosiles, que están ayudando con donaciones para la fundación Huellas Continuas. Muchas gracias, estamos apoyando a los niños de Chimalhuacán. Y ahora sí que invitarlos cordialmente a que este 26 de abril vayan a las 10 de la mañana, podemos publicar la ubicación y de veras hagamos la diferencia. Y ya más adelante pondré yo el mapa, las fechas, los horarios. Este viernes, por cierto, deja decirte algo, Adriana Marín va a donar el 50% de lo que recaude para el proyecto de Huellas Continuas. También nosotros te invitamos a que si vas a ese taller y quieres donar algo, ellos tienen una feria donde van a publicitarse como fundación. Vamos a donarles nosotros 4 mil trípticos. Si quieres apoyarnos y sumarte a esta causa, contáctanos, haz un donativo desde 5 mil dólares para en adelante, estaría bien, no para nada. 50 pesos, 100 pesos, lo que tú quieras está bien. De verdad, gracias por sintonizarnos, gracias por hacer la diferencia por lo que haces, no por lo que dices. Y nos vemos pronto, 8 meses después voy a invitar a estas mujeres para que vean los resultados que tienen dado su compromiso, no por sus palabras. Feliz Navidad, muchas gracias. Ahora sí ya se les quitó la pena, pero todavía no. Ya, ya. Son medio rechazadas, pero bueno. Muchas gracias, gracias Mays por siempre apoyarnos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bye, bye.